Bueno, simplemente decirles a toda la Fundación La Luz de Cali y de Chinauta, a todos un saludo muy especial. Soy Jarlinson Pantano, hermano de Carlos Andrés Pantano, que se ha reeducado en esta fundación. Me siento muy orgulloso y quería mandarle un saludo a ustedes, decirles que sí se puede, que mi Dios los bendiga, todos los sueños se cumplen y vean, hermano, yo un día soñé estar en el Tour de Francia y el día de ayer he cumplido un gran sueño, gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado esta oportunidad y bueno, decirles a todos ustedes que están por un buen camino y que Dios quiere que les dé la fuerza y que ustedes sepan y entiendan que sí se puede. Un fuerte abrazo y que mi Dios los bendiga siempre.